Ah, Sweetie Belle, deberíamos repasar los pasos un par de veces antes de que lo intentes sola. No, estoy lista para intentarlo. ¿Cómo tú digas? ¡No la puedo! ¡No! ¡Oh! Creo que me torcí el cuello. Ah, estuvo bien. Un poco más de práctica y levantar escobas será fácil. Lo dudo. Pesa una tonelada. Oigan, ¿alguien ha visto mi...? ¿Ah? ¿Ahí está? Nunca obtendré mi Cutie Mark por esto. Tal vez no, pero con gusto les ayudaré a aprender solo por diversión hasta que quieran. ¡Oigan! ¿Quién limpiará este desastre? ¡No es un desastre! Son las piezas cuidadosamente ordenadas de un monociclo que desarmé y volveré a armar en cuanto Twilight me enseñe cómo. ¡Scuraloo! Ya te dije que no te enseñaré a hacerlo. Te ayudaré a buscar las instrucciones para que aprendas por tu cuenta. ¡Ah! ¡Odio la investigación! ¡Izquierda, tercera repisa hacia arriba! ¡Lo encontrarás pronto! Muchas gracias por ayudarnos a aprender cosas nuevas, Twilight. Me alegra transmitir mi amor por aprender en nombre del aprendizaje. Pero, temo que jamás aprenderé a preparar esta poción. ¿Seguiste la fórmula para cultivar plantas que te di? Pues, ah, más o menos. Bueno, probemos con esa semilla de manzana y veamos cómo sale. ¡Oh! ¡Y espero que funcione! ¡Oh! 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 ¡Oh My Little Pony My Little Pony Me preguntaba que era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel, de gran corazón Ser amable, es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Siempre habrá una gran amistad My Little Pony My Little Pony La magia de la amistad La Hora de Twilight ¡Yujú! ¡Úntense todos! ¡Ya es hora! Como todos saben, prometí realizar Una increíble exhibición acrobática Nunca te he visto para ustedes hoy Lo sé, es muy emocionante Pero estoy cansada Pero no deseo decepcionarlos Así que traje a mi mayordomo Randolph Para que lo haga por mí Eso fue increíble, Diamond Tiara Lo sé, no sé ni cómo lo hice No puedo creer que le hagan tanto caso Sin hacer nada realmente Está usando a otro pony para hacerse notar Y sin esforzarse para nada En aprender algo nuevo como nosotras Oigan, ahora que lo pienso Si nos hacemos expertas en lo que Twilight Nos está enseñando Podríamos ser populares aquí para variar ¡Miren esto! ¡Y miren esto! ¡Y miren esto! ¡Y miren esto! ¡Wow! 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 ¡Oye! ¡Bájame! ¡Oh, jajaja! ¡Oye! ¡¿Puedes oírme?! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Te pregunté si tu hermana Rarity Te llevará a Ponyhatan próximamente Porque de ser así Podrías juntarte con nosotras Mientras estamos con muchas grandes celebridades ¡De lujo! Bueno, es... Muy amable de su parte De hecho, mi hermana no ha ofrecido Llevarme a Ponyhatan próximamente Sí, eso pensamos Golpe, golpe, luego choque, toque ¿Ah, sí? Pues no tengo que ir hasta Pony Hatton para juntarme con ponis famosos y súper geniales Mis amigas y yo nos juntamos con la princesa Twilight, ¡siempre! ¿Dijiste princesa Twilight? ¿Se juntan con ella siempre? ¿En serio? Bueno, una vez a la semana Nos ayuda a aprender cosas interesantes que realmente hacemos por nuestra cuenta Tienen que llevarme la próxima vez que vaya ¿Llevarnos a las dos? Digo, antes la veíamos por aquí siempre y yo decía, da igual Yo también, eso decía Pero ahora es una princesa, eso la hace súper asombrosa Además, tiene alas Y es un alicornio, entonces puedo ¿Podemos? Ir No creo que debamos ¿Quieren disculparnos un momento? ¡Claro que hay que aceptar! ¡Es una gran oportunidad! ¿Es en serio? No quiero que se rían de nosotras mientras mezclo pociones y convierto plantas en flores que tosen No lo entienden, también tendrán que aprender algo Y no podrán reírse de nosotras mientras están ocupadas tratando de aprender algo Debo admitir que es divertido verlas esforzarse por agradarnos para variar ¡Qué emoción! ¡Una princesa vive ahí! ¡Estoy a punto de entrar a verla! ¡No sabes qué emocionada estoy! ¡Sí! ¡Yo estoy igual! No lo olviden Twilight pasa el tiempo con nosotras para enseñarnos cosas Hola niñas, adelante ¡La princesa Twilight! ¡Qué emoción que es ella! ¡No lo puedo creer! Ah, y trajeron invitadas Bien ¡Princesa Twilight! ¡Es un gran placer y honor estar aquí! ¡No tiene ni idea! ¿Quién te tiñe la cola? Yo tengo que hacerme lo mismo De hecho, no está teñida Yo siempre... ¿Tienes libros ahí? ¡Qué atrevido diseño! Creo que deberías hacer lo mismo, Dai ¡Ya sé, Sil! Oigan, me alegra ayudar a todas las ponis Pero deberíamos mantener estas visitas semanales entre nosotras Muy bien ¿Quién de ustedes quiere practicar primero? ¿No van ellas primero? No, sweetie Preparé la hora de Twilight especialmente para ustedes Apple Bloom, adelante A ver cómo van tus pociones para plantas No puedo creer que nos hayas convencido De llevar invitadas No las oí burlarse ni una vez, Apple Bloom ¿Por qué se rieron por dentro? Tranquilas No volveremos a cometer ese error ¡Excelente! Miren quién vino a burlarse de nosotras Olvídense de aprender algo para ser populares Oigan, ¿qué creen? Les conté a todos sobre su hora especial con Twilight Ay, no, ya empezaron Y todos quieren ir ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! Gracias a mí, las tres son la sensación aquí De nada ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! Oh, oh ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Wow! ¡Todos ellos quieren conocer a Twilight con tantas ganas! ¡Las queremos, Cutie Mark Crusaders! ¡Sí! ¡La queremos! Ya, ya, amigos ponis Exigir tiempo con una princesa como Turba Furiosa ¡No va a servir! ¿Puedo sugerir que nos dejen organizar a nosotras las mejores y más queridas amigas de las Cutie Mark Crusaders? ¡Todos ustedes hagan una fila! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Ay, qué desastre! ¡Es asombroso! ¿No lo ven? ¡Somos verdadera y oficialmente las niñas más populares de la escuela ahora! ¡Ah! ¡Todas nos creen la sensación porque somos su boleto para juntarse con la más grande y reciente celebridad de Ponyville, la princesa Twilight! Hace dos segundos dijimos que invitar a dos ponys con Twilight había sido un gran error. ¿Y ahora vamos a llevar a todo el salón? Tranquila, yo me encargo. Esto no me gusta, Sweetie Belle. Dijeron que no las invitara a la hora de Twilight y no lo hice. ¿Cuál es el problema? ¡Eso! ¡Parece una trampa! ¿Cuál es la trampa en invitar a Twilight a comer para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras? Es lo menos que podemos hacer por la princesa. ¿Alguien dijo princesa? Cuando les dije que podían venir a ver a la princesa a su lugar favorito, me refería a dos o tres de ustedes máximo. ¡Ahí viene! Bueno, pero que no los vea. ¡Como tú digas, Sweetie Belle! Sí, como yo diga. No había notado lo hambrienta que estaba. Gracias por invitarme aquí hoy. Es un honor. ¿En serio? Cuando me pidieron que les enseñara cosas nuevas, pensé... ¿Trabajar con alumnas jóvenes tan devotas al gusto de aprender por el afán de aprender? ¿Qué puede ser mejor? Ustedes me recuerdan a mí cuando tenía su edad. Sí, pues, sentimos lo mismo. Por eso te invitamos aquí. Solo por nuestro amor por aprender. ¡Twilight! No te había visto aquí en... siglo y medio. Lo sé. Estuve tan ocupada que olvidé lo delicioso que es todo aquí. ¡Claro que sí! Oye, ¿qué sucede allá afuera? ¡Ah, olvídalo! ¡Se fueron! ¡Volvieron! ¡Olvídalo! ¡Se fueron! ¡La, la, 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 la! ¿Vas tollo? ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué fue todo esto? ¿Y esto? No pude evitarlo. Si no sonrío en una foto, me veo triste. ¡Oh! ¡Claro que nos veremos tristes! ¡Ah! Ah, ¿puedo ayudarles? ¡Ah! 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 ¡Quiero la foto con ella! ¡Yo primero! ¡A un lado! ¡Me tapas! ¡Esto es grave! Twilight se va a enojar con nosotras. Les dije que esta era una pésima idea. ¿En serio todos quieren mi autógrafo? Bueno, firmaré solo un par más, pero de verdad debo volver con mis amiguitas. ¡Ay, ahí están! ¡Guau! Y pensar, ¡qué he venido a las hamburguesas tantas veces! ¡Sin saber que siempre viene una princesa! Aquí no es a donde vengo siempre. Solo vine para estar con ellas. O sea, que la princesa Twilight decide a dónde está de moda ir basándose en lo que ellas visitan. ¿Ah? ¡Gracias! ¡Fue divertido! ¡Hasta luego! Voy a poner un puesto de limonadas. ¿Quieren venir a la inauguración? Les daré limonadas gratis una semana. Tranquilas. Sé exactamente cómo manejarlo. ¿Más limonada? Por supuesto que sí. Están listos tus cascos. Es un honor hacerte un favor. ¡Guau! Son tan brillantes que me reflejo. ¡Y yo también! Buen trabajo adornando mi moño. ¿Cuánto te debo? Tu gratitud es suficiente, pago. Las tres deberían ir a mi fiesta de piscina. Será mucho más genial que esto. Miren quién nos invitó a su lujosa casa. Me parece que lo hemos logrado, Cutie Mark Crusaders. ¡Sí! ¡Guau! Esto es lindo, pero no hay nadie más. ¿Por qué esta fiesta es más genial? Porque los demás ponies están afuera. Fue divertido, pero tenemos que irnos. Es hora de Twilight. Pero, ¿iremos con ustedes? Eh, en realidad, no. No alcanzamos a avisarle a Twilight y... ¿En serio? ¿Después de todos los favores que les hicimos? ¿Después de todos los favores que ellos les hicieron? ¡Hora de Twilight! Calma. Sé exactamente cómo manejarlo. ¡Corre! ¡Rápido! ¡Debemos correr con Twilight para explicarle! ¡Por aquí! ¡Conozco un atajo! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡A correr! ¡Guíganos! ¡Hora de Twilight! ¡Hora de Twilight! ¡Al fin! ¡Llegamos! ¡Rápido! ¡Toquen! ¡Hora de Twilight! ¡Te explicaremos! Sabemos que la hora de Twilight es para nosotras. ¡No queríamos que tantos ponies vinieran! ¡En serio! ¡Ay, no sean tontas! Eso lo dije por su propio bien para que aprovecharan mejor su tiempo. Pero si quieren compartirlo con otros, está bien. Entonces, ¿no estás molesta? ¡Claro que no! ¡Adelante ponies! Spike hizo nachos. Creo que necesitamos más. ¡Ero es agradable! ¡Sí! Antes de empezar, deberíamos organizarnos un poco más. Ponies interesados en magia a esa esquina. Ponies que quieran aprender de pociones por aquí. Y ponies lectores por allá. ¡Increíble! ¡Parece que todo está saliendo muy bien! Y yo tenía miedo de que Twilight se decepcionara de nosotras. ¡Les dije que sabía cómo manejar todo esto! Gracias a todos por tomarse el tiempo para aprender cosas nuevas. ¡Gracias a ti, princesa! ¡Te amamos, princesa! ¡Te amamos, princesa! Bueno, bueno, cálmense todos. Si quieren agradecerle a alguien, que sea a las Cutie Mark Crusaders por compartir su tiempo generosamente. No fue nada, en serio. Solo creímos que era lo correcto. ¡Qué graciosa! Comencemos por aquí. ¿Qué te gustaría aprender a ti, pequeño? Quiero aprender cómo ser un Cutie Mark Crusader. ¿Y por qué quieres ser un Cutie Mark Crusader ahora? Porque así haría que mis compañeros me hicieran favores por ser amigo de la famosa princesa. ¡Ay, no! ¿Eso es cierto? Queríamos venir para estar contigo y aprender cosas nuevas. ¡Esa es la verdad! Demuéstrenlo. Si es cierto, deben haber practicado sus labores la semana pasada. Muéstrenme cuánto han mejorado. Ah, bueno, no podemos. Veníamos con prisa y olvidamos nuestras cosas. Ah, entendido. ¡Espera! ¡Oigan, ponis! ¡Tienen suerte! Vinieron a aprender, pero ahora tendrán cena y un show. Prepárense, porque las Cutie Mark Crusaders les van a demostrar las habilidades que aprendimos en la maravillosa hora de Twilight. ¡Oh! ¡Ay, quiero ver todo lo que aprendieron! Y como no tenemos todas las partes del monociclo de Scootloo, desarmará y armará un monopatín de afuera. Oye, ese es mi monopatín. Tú nos metiste en este lío. Mejor coopera con nosotras. ¿Ah? Apple Bloom no tiene su semilla de manzana, así que usará una manzana de la cocina. Y yo empezaré a usar mi magia para levantar esta escoba. ¡Tarán! ¡Conviértete en árbol! ¡Arriba! ¡Eso no resultó como yo esperaba! Creo que la hora de Twilight acabó. Y miren, ¿quién ya no es el séquito de la princesa? ¡Oh! Creo que no venían a aprender después de todo. Bueno, tampoco ninguno de ustedes. ¡Oh! Lo sentimos mucho, Twilight. Cometimos un gran error. Y sinceramente disfrutamos aprender cosas nuevas contigo. Creo que tendremos que seguir haciéndolo sin ti ahora. Gracias, Twilight. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sweetie Belle! ¿Recuerdas que hace un momento me pediste una oportunidad? ¡Ay, por favor! Creo que Twilight ya no está tan molesta, porque nos dejó escribir en su diario como a nuestras hermanas. Vaya que confundimos nuestras prioridades. Nos sentíamos especiales porque éramos amigas de alguien especial. Casi olvidamos la razón por la que es especial. Porque es nuestra amiga. Pero nos perdonó. Y como por arte de magia, todo está muy bien. Esa es la magia que realmente quiero dominar. Ahora que estoy mejorando con la otra. ¡Guau! Las tres han tenido un buen progreso. Estoy muy orgullosa. ¡Hasta pronto! Nos alegra que la hora de Twilight sea normal de nuevo. Bueno, casi normal. Espero que nadie nos vea. ¿Porque la hora de Twilight es un secreto ahora? ¿O es porque nos vemos ridículas? Pues un poco de ambas. ¡Suscríbete al canal! ¡Mario, Tony! ¡Mario, Tony! ¡Mario, Tony! ¡Mario, Tony! ¡Suscríbete al canal!